Antes de esto, no te voy a matar, eh, Vicente Esta arma está muy rota porque pega dos balas ¿Veis? Vale, sí Va de dos en dos A mí el bajillator es el que más me gusta, el kume, este Esta es la polla Esa a mí no me gusta porque no mata de una Es raro ¿Cómo que no, bro? Mira Filipollas eres ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?